Ladang, la C La Ciaraz La Ciaraz La Ciaraz El café La Ciaraz La Ciaraz La Ciaraz La Ciaraz Los que se ha hecho es la Ciaraz la Ciaraz y las niñas y las niñas y las niñas Hoy en día nos habíamos perdido por el momento que nos acompañaba de aquí, pero para todos nosotros nos quedamos con la familia, y nos quedamos bien. Esta primera vez vinimos con algo más que nos ayudamos a tener. Les disminuyen la gente. y se ha un malo que se le ha ido. ¿Malón? Malón es muy bien. Yo yo soy mi mamá, y yo mi madre me he ido. Yo me he ido a mi mamá y me he ido. Y yo le he ido a mi mamá y me dijeron que no te iba a ir. Y yo le he ido a mi mamá y me dio mi mamá. Y yo me dijeron que hay una mujer y una mujer. Y yo le he ido a mi mamá y me dijeron que hay una mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Pero es algo que me imagino que es gordura en un poco. Me preguntan si tengo que tener algo de algo en un poco. Yo tengo que tener algo en un poco más pequeño. Me voy a hacer algo en un poco más pequeño. Me voy a hacer algo así. Me dijo que etc. Me dijeron que lo 양agia son solo, pero es como me puedo usar el hacer dinero. El comité te ayudará a ganar el problema. Así. Y a todos los niños que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 Con ARDC hablo en el Comité, los ansios dicen que la TETO de Obrador anybody me ha ido, sino que no han sido como que yo, no la AMACA, no porque tienen que decir que la TETO de Obrador es el que más llegas con el que más me han ayudado a ver el que más. no, 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 no. No, 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 no. Mi pareció, un hijo se le decía yo, si no, 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 si me llego a la mano a la mano El proceso de vida es un proceso. Yo estaba en el gobierno de todos los gobiernos. Y yo estaba en el gobierno de todos los gobiernos. ¿A la gente está en el gobierno? Sí. Sí. No, 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 no. Cuando nos dañémos en la extracción, le tomaría un gran abrazo. no sólo la gente, no sólo la gente se hace que viajar. La familia se hace más arreglada, la gente se hace más. Es decir, si la gente se hace más de todo, la gente se hace más de todo lo que está haciendo, la gente se hace más de todo, y se hace más de todo. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Los grievances y las allocaciones son petidos y insubstantiados. Pero, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice. 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 Ahí nos dice. Ahí, adelante, en situados, donde nos dice. ¡Perdó! No, 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 no. que nos reunimos y nos reunimos No nos sentimos que era uno de los niños pero los de los niños se reforzó aquí y se les gustan de momento y se les gustan a los niños y nos aceptaron y se conocen todos los niños ¿Qué es eso? Nosotros en el país nos ayudaron con eso es que nos ayudaron En el Comité de la Comisión del Centro de Taita Ifono, el presidente de la Comisión del MPE, el Fondo del MPE y el gobierno del Centro de Taita Ifono. No, no, no. No, no, no. 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 El nubifa es de un paciente especializado. Los pacientes han cambiado con los impuestos a manifestarse en las estaciones de una de las búsquedas. Y es el tema de la libertad. Los pacientes han venido a todos los pacientes. Que todos la gente se lesion, se lesionan a los problemas, se lesionan a ellos. Estaban como decision-making de las bobas y a mi alrededor de una zona muestra. Y a ser que los problemas se lesionan. Si se lesionan y supieron que lacesse denunció de los procesos a sus problemas, se leionan los problemas de los seminarios en el éxito que las mujeres se aceleran. ¿De qué se lesionan el tratamiento? Si se lesionan los problemas en la zona muestra. Acabamos al fondo del Banco de Boguesa y sur el Ministro de Finanzas. Ahora, nos aguardamos el medio de los hombres de Boguesa. Noimos en todo el medio de las mađenas. pero sí, porque la gente estaba en la calle, ahora sí, no. No, no. No, no. Sí, no. Pero yo lo he entendido y lo he entendido. Yo lo he entendido. Yo lo he entendido y lo que pasa con el grupo de policía. Nosotros sabemos que los propuestos a los colegios de la ley, que los colegios de la ley a los dividendos con unos efectos de una ley, que tienen que tener un orden de la boca. Aún como él, muchos otros sentidos que no no le hicieron. Pueden tener un problema para que ellos no puedan tener su propia leyenda. No, 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 no. Lo que no lo hicieron, la primera jour, lo hicieron con la publicidad. No, 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 no. No, 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 no. Lo hicieron con la publicidad. En el momento en que no hay una persona que está viviendo en la empresa, es el S.O.E.S. Hay una empresa de los enteados, y las corporaciones se han armado. Ellos han empezado a hacer una empresa de dinero, los que han empezado a hacer una empresa, y las que han empezado a hacer una empresa. Ellos estaban en la empresa, y ellos estaban en el fondo, y ellos estaban en la empresa. y eso es lo que está pasando, y eso es lo que está pasando en un poco más. Por eso es lo que está pasando en un poco más. Es independiente de los socios. Es todo el mundo. El trabajo en la mano. El trabajo en la mano. El trabajo en la mano. lo pifar moleto la fono anna papi por ese avivio y es una fono la biblia el dato que llena la este mayor para vivir por ese inaio inaio matas ma forma fama holostana omey elito la fono al papi por ese show apuró el que mucho que No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.